¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que más me gustaba era historia. ¿Por qué? Pues no sé, pero me encantaba. Era en lo que más me enfocaba. Que si van a la escuela, manden a los chamacos sin teléfono o celular. ¿El teléfono te lo llevas a la escuela? Sí. Oye, ¿y eres aplicado o más o menos? Más o menos, sí. ¿Con qué promedio pasaste? Con ocho. ¿Con cuánto? Ocho. ¡Ay! La otra juendera, que estoy acá jugando, pero de todas maneras estoy en el chisme. En español me gustaba mucho la lectura. Y la que menos le gustaba, la que no hacía ni las tareas. Las matemáticas. Definitivamente algo tienen los números, los números nomás para cobrarlos, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y tu materia favorita? Español. ¿Tu maestra favorita o maestro? Conchita. ¿Por qué? Conchita. Porque era divertida. Se me dice que era medio barco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con algún compañero. Ajá. Porque me delató. ¿Por qué? Porque les puse polvos pica pica a mis compañeras en la preparatoria. ¡Ah! ¡Dale, maldosa la muchacha! Sí. A esto me lo revisan antes de subir a Loroza porque no nos voy a echar polvos pica pica y paquique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!